Bienvenidos al tutorial de compartición de libreta de direcciones del jefe hacia la secretaria este tutorial es la parte 1 de configuración la configuración solamente se tendrá que hacer una vez ahora mismo estamos viendo la bandeja de entrada lo que queremos es compartir nuestra libreta de direcciones que se encuentra aquí, la libreta de direcciones principal con nuestra secretaria lo primero que hemos de hacer es hacer clic en contactos como ya hemos hecho para que nos aparezcan los contactos después elegimos la carpeta de contactos o mejor dicho la libreta de direcciones de contactos principal hacemos clic en el triangulito que está a la derecha del mismo y hacemos clic en editar propiedades a continuación hacemos clic en el botón añadir usuarios en los tipos de compartición que pone compartir con dejaremos usuarios o grupos internos en la casilla de correo pondremos el correo de nuestra secretaria que es con quien queremos compartir en el rol como queremos que nuestra secretaria pueda editar añadir elegiremos controlador lo que no elegiremos es administración porque no queremos que la secretaria a su vez comparta o nos borre de forma definitiva la libreta de direcciones o sea que dejaremos controlado en cuanto a mensaje dejaremos enviar mensaje estándar finalmente haremos clic en aceptar y a continuación en aceptar a continuación vamos a ver la secretaria la secretaria le va a llegar un correo electrónico aquí está en el cual si lo abrimos vemos que nos dicen que el elemento compartido es contacts de la libreta de direcciones el propietario es jefe Sánchez efectivamente quien nos lo comparte nosotros somos el cesionario quiere decir que tenemos permisos en calidad de controlador que es lo que hemos elegido que podemos ver, podemos editar, podemos añadir y podemos eliminar esto es lo que normalmente hace una secretaria con los contactos del jefe entonces hay un siguiente paso que hace la secretaria es aceptar la compartición entonces en la parte superior del correo hay dos botones aceptar, compartir y rechazar, compartir hacemos clic en aceptar, compartir nos aparece una pantalla para dar un nombre a esta nueva libreta de direcciones nueva libreta de direcciones de cara a las libretas de direcciones de la secretaria por ejemplo podemos llamarla contactos de la empresa es que resulta que la organización de contactos de la empresa con una sola libreta es suficiente también es interesante ponerle un color para identificarla para identificarla para identificar la libreta de direcciones si tuviéramos otras entonces por ejemplo supongamos que el logotipo de la empresa fuese amarillo elegimos el color amarillo y por último decimos que no queremos enviar un mensaje sobre este elemento comparte si no podríamos avisar que efectivamente lo hemos aceptado pulsamos en sí y ya está ya hemos realizado la configuración de la compartición de la libreta de direcciones principal del jefe hacia la secretaria la secretaria la secretaria ya puede hacer uso de ella este uso lo veremos en el siguiente vídeo muchas gracias